no Que la respira Totero Agarra Yo no quiero profundizar Cuídate agarrando futbolíticamente Si un par de horas Agarra Su traje en el palco Agarra ¿Qué iluminados son? Los raros de la calpa Agarra Hoy los de la variedad Agarra Los iluminados son Ángel Contreras Y Pedro Sainz Pedro 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 Hay paquita de tiempo ya Pero con un pechito Un pechito salva Ganó Uy, realmente me voy a hacer El igual El igual Pedro El igual El igual El igual Dios 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 mayoría ¡Gracias!